Mi, 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 supe que tú eras para mí, mi, mi Es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo No estaba mi plan, enamorame de ti Pero no pasó ni un segundo, entraste a mi mundo Y en tus ojos me perdí, baby No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente yo he encontrado a mi princesa La que sabe dominarme cuando me besa Canta el coro que otra vez se empieza Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor No se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo